Oh, 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 oh Who's this? Stop it. Stop it. Tuma el mamo pa' que mi gata prenda los motores Tuma el mamo pa' que mi gata prenda los motores Tuma el mamo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le des Duro Mamita yo se que tu no te me baginas Duro Lo que me gusta es que tu te deja llevar Duro Todos los puzzenes ella sale a vacilar Duro Mi gata no puede jadear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde ni pa...